Terrible mensaje el que habría lanzado el Banco Central Europeo, atacando a Bitcoin diciendo que habría fallado como su objetivo de convertirse en una moneda digital descentralizada. La pregunta aquí es, ¿hasta cuánto tenemos que creer a esta gente? ¿Y cuál es el objetivo de todos estos ataques? Porque yo ahora os voy a comentar lo que creo que están intentando hacer. Por ahora vamos a leer lo que nos han dicho exactamente. Bitcoin no ha logrado convertirse en una moneda digital descentralizada global, sino que ha sido víctima de fraude y manipulación. La reciente aprobación de un ETF no cambia el hecho de que Bitcoin es costoso, lento e inconveniente. Todo esto no lo estarían argumentando estas dos personas que tenemos por aquí. Uno de ellos, el director general de las infraestructuras de los mercados y de pagos, un puesto bastante importante. Y el otro, podemos decirlo así, su ayudante, su mano derecha. Según ellos, la aprobación de los ETFs de Bitcoin no cambia nada de lo que tenían que decir, que Bitcoin no ha hecho su trabajo. Ahora, si me permitís decir un poquito mi opinión, ya no es la primera vez que el Banco Central Europeo ataca a Bitcoin. No es la primera vez que ni siquiera el Banco Central Norteamericano ataca a Bitcoin. Y más de uno preguntará, vale, ¿qué ganan ellos atacando a Bitcoin? Podrían dejarlo ahí en paz, que haga lo que tenga que hacer y que ellos hagan las cosas que de verdad sirven. Para eso serían los encargados de hacerlos, como hemos visto, los encargados de las infraestructuras de pagos y de los mercados a nivel europeo. ¿Sabéis qué es lo que quieren? Lo que quieren es atacar a Bitcoin mientras que defienden a sus queridísimas ETFs, ese euro digital, ese dólar digital, que están intentando crear por detrás. Y que ahora mismo, Bitcoin estaría, digámoslo así, cogiendo todos los focos, cogiendo todo el interés del mercado por una moneda digital. Porque, aunque tú preguntes a gente que no está metido en el mundillo, si le preguntas por una moneda digital, no te van a hablar del euro, no te van a hablar del dólar, te van a hablar de eso que han escuchado, que es Bitcoin. Esta pataleta que estamos teniendo, por parte de los grandes directivos, lo tenemos a 22 de febrero, habría salido el día de hoy a la mañana. Todo esto pasaba cuando el 19 de febrero de 2024, hace 3 días, los mismos directivos del BCE, del Banco Central Europeo, respondían a objeciones sobre el euro digital. Más de una persona se estaba quejando de que habría problema, a nivel de privacidad, a nivel de control, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo está funcionando lo que quieren sacarnos para el futuro. Si me pedís mi opinión, todo esto es una estrategia para intentar tirar hacia abajo todo lo que ha hecho Bitcoin, para intentar poner, obviamente, lo que a ellos les viene muy bien. Ese euro digital, esas CBDCs que están planeando, porque las mismas personas que han creado el post, que estáis viendo, los directores de las estructuras de pago y estructuras de mercado, obviamente están detrás de todo lo que va a pasar en los próximos años con las CBDCs y quieren que lo suyo sea, obviamente, lo mejor. Y claro que en un post te van a decir que Bitcoin no ha logrado absolutamente nada. Con ello, ahora sí que sí, vamos a pasar con Bitcoin y hablar un poquito de lo que ha pasado el día de hoy, porque no os preocupéis que traigo mucha información sobre lo que podría pasar en los próximos días con él. Pero tener en cuenta que estos análisis son día a día. Así que si has llegado nuevo al canal, suscríbete, dale a la campanita para no perderte el próximo que subamos. Hablemos de la caída de ayer, porque la caída de ayer no parecía gran cosa, solamente rompía la zona de mínimos, pero ha tenido un gran impacto. Un gran impacto a niveles que ha provocado lo que veis por pantalla. Este indicador nos muestra con cuánta fuerza han comprado o han vendido a mercado, para hacernos una idea de por dónde están yendo en estos momentos los tiros, cuándo coge fuerza o cuándo la está perdiendo. Y es que el último movimiento bajista que hemos visto habría sido superior a cualquier anterior y solamente se podría comparar, si lo vemos por aquí, cuando teníamos la noticia del ETF de Bitcoin Spot y la caída después de la noticia del ETF de Bitcoin Spot, cuando nos encontrábamos por aproximadamente la zona de los 42.000-40.000 dólares. Pero eso no es lo más relevante del día de hoy. El día de hoy quiero que veamos cómo están funcionando las ballenas porque tenemos diferentes movimientos. Antes pasamos con Coin Analyze para actualizar un poquito cómo se están moviendo los futuros. En estos momentos los futuros poco a poco están perdiendo open interest, vuelven a dejar paso a que el spot sea el encargado de ocuparse. Estamos viendo cómo aún estando en rango, el precio no se ha movido de los 50.500 hasta los 53.000 dólares, poco a poco vamos perdiendo el open interest. Esto es algo extraño porque de normal suele ocurrir justo lo contrario. Lo que acaba ocurriendo es que al estar en rango la gente dice, vale, va a bajar, va a subir y acaban apalancándose desde los dos lados. Los dos lados se están posicionando en futuros con apuestas hacia arriba y hacia abajo, con lo cual, de normal, cuando tenemos una lateralización tan amplia como la que estamos teniendo ahora, el open interest debería estar haciendo justo lo contrario, subir, dar pie a que los futuros se acaben operando más. En estos momentos, algo extraño, que estamos viendo justo lo contrario, una descendencia durante las últimas semanas. Todo esto estaría ocurriendo cuando, ahora si nos ponemos por parte del spot, lo que tenemos en blanco para la gente nueva serían los deltas de spot, compras y ventas a mercado acumuladas durante el tiempo, y vemos algo bastante interesante, señores. Número uno, si nosotros nos fijamos de cuando estábamos en la parte aquí alta, hasta donde estamos ahora, podemos bajar así un poquito el gráfico y entender que nos encontramos todavía relativamente por la parte baja, la zona de los 51.500, por debajo de, bueno, prácticamente todo el rango, si queremos dividirlo en dos zonas. ¿Y qué es lo que está pasando? El spot, en comparación a cómo empezamos, habría bajado bastante menos. Es más, este último movimiento que estamos teniendo, que es lo que yo querría notar ahora mismo para vosotros, señores, observadlo aquí, este último movimiento habría llegado a la zona de máximos, lo cual nos está marcando que hay bastante más interés por el apartado de spot en compras, sobre todo, y aquí está el dato, en este último movimiento alcista que hemos tenido. Dejándonos así una pequeña divergencia en el corto plazo para Bitcoin de parte del spot. En un apartado tenemos a Bitcoin, que habría bajado en comparación a los máximos que iba haciendo, y por el otro lado el spot cada vez habría comprado más. Con todo esto es momento de actualizar los indicadores premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado, y sobre todo actualizar lo que acabamos de ver con el spot, porque tenemos más actualizaciones con todo esto. Si nosotros traemos un poquito el gráfico que solemos traer por pantalla, vamos a ver un par de cosas. Número uno, señores, las barreras importantes. Tenemos una barrera importante que no se nos quita de la zona de los 53.500 aproximadamente. Y por el otro lado ya se nos habría empezado a formar una barrera en la zona de los 48.000 dólares, en estos momentos delimitando las dos zonas importantes que se estarían barajando a nivel de las barreras. Importante decir que la zona de los 53.500 aproximadamente sigue bastante cargada, pero lo que os quería enseñar el día de hoy no es eso, es el spot, lo que tenemos por la parte baja. Y es que el día de hoy ha habido un comentario del creador de este indicador que nos ha ilustrado un poco cuáles son las ballenas que más fuerza tienen en el mercado. Y es que una cosa importante, la ballena más grande de todas sería la ballena marrón, la megaballena, podemos llamarla así, que solamente hace órdenes de un millón a diez millones. Pero hace tan pocas operaciones, como podéis ver, de vez en cuando va haciendo arriba, abajo, recto, ¿me entendéis? Hace tan pocas operaciones que el impacto que tiene en el mercado es prácticamente nulo. Ese es el dato que quiero que tengáis aquí en cuenta. Mientras que por el otro lado tenemos la ballena de 100.000 a un millón, que esta, sí señores, es la que más impacto tendría en el mercado y a la que habría que prestar atención. Teniendo en cuenta que por el otro lado tenemos también importantes las pequeñas ballenas o tiburones, como lo queramos llamar, de helado rojo. Que de normal son encargadas de hacer T-WAP, que es pequeñas compritas o pequeñas ventas para ir empujando o tirando el precio. Con esta pequeña aclaración, ¿qué es lo que hemos tenido ahora que es importante? Número uno, desde que llegamos a la zona de los 52.000 dólares, la ballena morada, que como hemos dicho sería la más relevante del mercado, en vez de haber estado lateral, habría estado tomando sus primeros beneficios. El precio no ha caído. Bien por él. Ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo? Que esta ballena morada podríamos decir que está relativamente lateral. ¿Qué es lo que tenemos por el otro lado? La ballena roja, de la que hemos estado hablando, que ha estado comprando, bueno, pues prácticamente desde el inicio de los tiempos. Lleva ya desde el ETF de Bitcoin comprando sin parar en ningún momento. Y que el día de ayer, en el momento que llegábamos a la zona en la que hemos dicho que estamos viendo esa pequeñita divergencia spot alcista, que habíamos visto hace un momento, sus compras se iniciaban con muchísima más fuerza. Algo a destacar también es que los retails, que serían la línea naranja y la línea verde, os estarían quedando relativamente laterales, un poquito bajistas, o por el contrario, la verde ya en estos momentos habría empezado a comprar Bitcoin también. Con esto, viendo solamente los deltas de spot, viendo un poquito cómo se están comportando las ballenas, se nos queda una conclusión bastante interesante. Hemos tenido una pequeña divergencia alcista en el apartado spot. Las ballenas más grandes de todas o están laterales, como son la morada, o están comprando, como son la marrón y la roja en estos momentos. Y los retails, uno está vendiendo y el otro está comprando. Por ahora, parece ser que estos precios empiezan ya poco a poco a convencer a los retails. Con esto vamos a pasar rápidamente con las liquidaciones de Bitcoin y las del resto de altcoins. En estos momentos, Bitcoin, en gráfico de una semana, no tiene ninguna liquidación. El día 20 fueron liquidadas las dos más importantes, zona de los 53.000 y zona de los 51.000. Ya no queda nada de liquidez para esta semana, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Por parte de Ethereum, solamente nos quedarían unas pequeñas liquidaciones en la zona de los 2.865 dólares, porque algunas fueron cogidas, como se puede llegar a ver, pero otras no del todo. Solana, en estos momentos, liquidaciones las tendría por los 112 hasta los 115. Y por último, XRP los tendría tanto arriba como abajo. Arriba en los 0.58 centavos y abajo en los 0.53. Y con todo lo que hemos hablado sobre lo que está pasando por el apartado spot, y sobre todo que los futuros poco a poco van descendiendo, van perdiendo fuerza otra vez de nuevo, lo cual me parece raro, hay que volver a prestar atención a los spots. Con ello, ya hemos visto una pequeñita conclusión de que ahora mismo, entre este máximo y este de aquí, estaríamos teniendo una pequeña divergencia alcista por el apartado de spot. Aquí, en esta zona, señores, tener en cuenta que a la hora de romper los mínimos como lo hicimos, hubo compras a spot. Y para ello os quiero enseñar un indicador bastante relevante que hemos encontrado, el cual nos muestra la zona de realización de precios que ha tenido Bitcoin. Quiero decir, en esta zona es en la que más gente ha distribuido o acumulado Bitcoin, por lo cual son resistencias y soportes, digámoslo así, por el apartado on-chain, hablando de métricas de dentro de Bitcoin, nada de análisis técnico. Y se nos muestran diferentes zonas realmente importantes que las vamos a apuntar al gráfico para ver cómo Bitcoin se comporta en ellas. Número 1, la más importante que nos quedaría ya muy lejos, los 42.500 dólares, como la más relevante de todas, seguida de los 51.500, que es más o menos donde nos encontraríamos ahora, donde está esa zona de mínimos, y otra ya relevante, si la queremos mirar más lejos, pero que quedaría bastante, bastante lejos, la tendríamos en los 57.000 dólares. Con ello, el gráfico nos quedaría tal cual lo vemos por pantalla. Hemos puesto zona de acumulación y distribución on-chain, donde los tenemos que tener en cuenta. La parte alta y la parte baja se nos quedan muy lejos, en los 57.000 y en los 42.000, así que hasta que toquemos una de ellas, habrá que ver qué es lo que acaba ocurriendo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la zona en la que nos encontramos ahora, que suele ser una zona en la que o a las ballenas les gusta tomar beneficio, o a las ballenas les gusta empezar a acumular de nuevo. Desde luego, a nivel on-chain, estaría siendo una zona bastante relevante. Y como hemos podido comprobar, en el corto plazo, si bajamos a 4 o 2 horas, en el momento que hemos roto la zona de mínimos, en el momento que hemos roto esta zona de los 50.500, ya hemos visto como de repente han empezado a haber actividad por el apartado de spot, han empezado a haber compras por el apartado de spot. Habrá que ver si en algún momento tenemos algún mechazo más fuerte, si volvemos a ver este nuevo espectáculo. Como último, y para terminar con Bitcoin, antes de ir con el mercado tradicional y las altcoins, vamos a ver cómo se ha desembolsado en estos momentos el ETF de Bitcoin. En estos momentos, el día de ayer fue bastante, bastante horrible. Estamos hablando de que las ventas de Grayscale fueron más o menos las que nos suelen tener acostumbradas, unas 2.000, 3.000 Bitcoins, unos 150, 200 millones de dólares. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el día de ayer teníamos ventas. Con esas poquitas ventas de Grayscale, nadie compró absolutamente nada del ETF de Bitcoin y nos quedamos con un día negativo de posiciones en los ETFs de Bitcoin. Algo que también estaría haciendo y ayudando a que no tengamos ningún tipo de subida en el corto plazo. Con ello, recargar una pequeña cosita. Ahora mismo, el precio está totalmente lateral y desde el apartado de Spot, poco a poco estamos perdiendo fuerza, salvo que lo acaben salvando ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Los ETFs ya no están viendo tantas compras como les gustarían. Por el apartado de Spot, ya hemos parado de ese momento alcista con divergencias alcistas todo el rato, aunque hemos tenido una pequeña divergencia alcista ahora. Por lo cual, con toda la subida que tendríamos, podemos pensar en algún tipo de retroceso. Recordad, las zonas relevantes que tenemos en un gráfico diario. Tenemos desde la zona de interés que estamos viendo por los 48.000 dólares, que en verdad las sería terrible, y luego zonas importantes por la parte alta, si en algún momento pumpeas el precio, que en estos momentos se nos han juntado dos zonas importantes en una, zona de interés del bullrenado anterior, con las zonas que acabamos de ver de acumulación y distribución on-chain. Con todo esto dicho, simplemente me apetecería tener una noticia un poquito aparte. Estamos hablando de NVIDIA, que como ya sabéis, habría tenido uno de los movimientos alcistas más absolutamente locos que se han visto. Desde que se inició 2024, habría subido ya un 70%. Y es que el día de ayer presentaba earnings, también muy buenos, y en estos momentos estaría levantando el día en 760 dólares aproximadamente. Con ello, lo que está pasando es que está habiendo mucho movimiento, mucho hablar por ello, y también tenemos a nuestro compañero, obviamente Jim Cramer, te dejó al final un momentito a las noticias graciosas, que ya está hablando de que, si en algún momento apuestas contra NVIDIA, no te olvides de enviar una invitación a tu funeral. Un poquito alcista por su parte, y teniendo en cuenta que ahora mismo ya tenemos a NVIDIA, que habría subido una absoluta exageración desde 2023. Con todo esto dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.